Soy Fabiola Molina, fisioterapeuta desde hace 15 años. Trabajo en el norte de Tenerife con una consulta en la que el equipo lo formamos seis fisioterapeutas y estoy formada en osteopatía, en suelo pélvico, en invasiva y ahora en neuromodulación. Lo que más valoran nuestros pacientes en clínica es la confianza que depositan en nosotros. Cuando vienen con sus casos clínicos, con sus problemas, saben que nosotros vamos a intentar buscar la mejor solución a su problema. La tecnología NESA marca la diferencia en cuanto al tipo de paciente que nos llega a la consulta. Anteriormente las otras terapias consiguen mejorar el dolor, mejorar el tono, pero gracias a la tecnología NESA estamos consiguiendo abarcar un rango de clínica que antes no éramos capaces de abarcar. La mejoría en la calidad del sueño era un concepto impensable totalmente con nuestras terapias anteriores. Y actualmente estamos consiguiendo mejorar no solo la calidad del sueño, sino también dolores crónicos o dolores neuropáticos que no tienen otro tipo de solución, ni siquiera a nivel farmacológico. También otros conceptos como la vejiga hiperactiva. Nuestros pacientes ya vienen recomendados por otros pacientes y nos llaman pidiendo directamente la tecnología. Hace un año conseguimos el primer dispositivo, ocho meses después conseguimos nuestro segundo dispositivo porque con el primer dispositivo ya no éramos capaces de abarcar toda la afluencia de pacientes que teníamos. Agosto de 2020 conseguimos un tercer dispositivo. El aporte que conseguimos con las tres máquinas ronda unos 5.000 euros al mes. Yo en 10 años de consulta jamás había visto unos resultados así en determinadas patologías. Ahora soy capaz de, con esta tecnología en consulta, de modular y mejorar patologías que antes no éramos capaces de modular. Es importante que esto se expanda a otros profesionales para que cada vez tengamos más reportes y podamos investigar a través de los resultados que obtenemos en clínica. Entonces es para mí un deber moral que mis compañeros conozcan esta tecnología.